La doctora Mónica Villaguillén, que he tenido la confianza, de verdad, doctora, se le aprecio mucho de contestarme esta llamada. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, muy bien, Joaquín. Buenas tardes. Pues aquí para servirle, ¿no? Para contestar lo que ustedes quieran saber. Y yo para servirle, doctora. Muchas gracias. A ver, doctora, ¿no tienen suficientes medicinas, sobre todo este fármaco, el metotrexate, es correcto, para atender a los niños con cáncer? Sí, sí, el metotrexate es un medicamento indispensable para atender a los niños que padecen de leucemia, de linfoma, de osteosarcoma. Y pues tenemos, como bien decía su reportero, 300 niños activos que requieren el medicamento, que además es insustituible. Efectivamente, desde mediados de junio tenemos informe de que había disminuido la producción, pero lo pudimos ir sustanando porque hay varias empresas que producen o distribuyen el fármaco. Entonces, pues estuvimos pidiéndoles el apoyo, ¿no? O sea, que nos provieran del medicamento. Fue, digamos, que la crisis la semana pasada, en donde pues ya los suministros pues prácticamente fueron inexistentes. Se agotaron. Se agotaron, sí. Y entonces, pues bueno, sí, se empezó a buscar en las farmacias pequeñas, la propia empresa que nos apoya en el surtimiento, en la elaboración de las quimioterapias y en el surtimiento, pues también ellos empezaron a buscar, ¿no? Las alternativas, pero bueno, pues esto se agotó, ¿no? Se agotaron las reservas, los frascos y tiene que ver con un asunto muy importante que ya comentábamos hoy en la mañana, que es pues esta restricción que tiene la COFEPRIS con la empresa PISA para la... ¿Con qué empresa? Con PISA. PISA es la empresa que más nos surte. Sí. O sea, es de la que más dependemos para el surtimiento del metotrexate. Entonces, pues la COFEPRIS tiene detenida la comercialización o distribución del medicamento. Al parecer es una investigación por una queja que recibieron y también al parecer porque el comunicado que nosotros tenemos desde la empresa PISA, ¿no? De COFEPRIS, es porque... Y no es porque la calidad del producto está impactada, sino que es una medida precautoria. Pero pues esta medida precautoria nos ha venido a afectar muchísimo porque pues estamos con un, como le digo, desabasto muy importante en este momento y estamos esperando dos cosas. Una, el apoyo del Seguro Social, que nos ofreció algunos frascos, hasta el momento no han llegado. Y dos, que la COFEPRIS libere el medicamento de la empresa PISA para que entonces... Porque sí hay medicamento, ellos sí tienen medicamento. Entonces, si la COFEPRIS lo libera, nosotros estaremos en posibilidades de resolver el problema no solo de esta semana, sino ya para el futuro de forma normal. A mí me parece criminal, doctora Villa Guillén, que COFEPRIS tenga detenido estos medicamentos para los niños con cáncer. Me parece criminal. Sí, sí, la verdad es que es una cosa muy seria. Tendríamos que escucharlos a ellos, ¿no? Porque como le digo, el argumento que tenemos es de la empresa, pero... Pues sí, lo que pasa es que yo he buscado al titular de la COFEPRIS, que se llama José Antonio Novelo, y no hay modo que conteste, ¿sí? Sí. Porque solo le quiero decir esto, que es criminal la actitud de la COFEPRIS de tener detenidos los medicamentos para los niños con cáncer. Pues sí, sí, Joaquín, es un tema muy delicado, muy grave. Nosotros estamos, pues, muy preocupados, igual que los papás, y entendemos su queja, su manifestación. ¿Desesperación? Pues es la vida, su desesperación es la vida de sus hijos. Y, pues, el compromiso de nosotros, pues, también nos está cumpliendo, porque, pues, sin medicamentos, ¿cómo hacemos, verdad?, para darles lo necesario a estos niños? Pero, bueno, nosotros estamos ahorita por varios días buscando cómo conseguimos el medicamento. Ahora, doctora, ¿usted no se preocupa, doctora Mónica Villaguillén, de lo que me está diciendo, que le pueda, ya ve cómo luego se portan aquí en la 4T, de que le puedan, pues, aplicar alguna medida disciplinaria, incluso hasta suspenderla o despedirla, por decirme esto? Pues, bueno, no lo creo, porque yo creo, pues, esto es la verdad, esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y yo, pues, como le digo, tengo un compromiso con los pacientes, no con ningún tipo de gobierno, ¿no?, ni con la 4T, ni con nadie. Mi compromiso es con el hospital, con los pacientes, y así es el de, pues, todos los que trabajamos aquí. Y lo que nos interesa, pues, es poder seguir dando el servicio que siempre hemos dado, que, pues, ha sido con eficiencia, con calidad, con calidez. Esa es nuestra misión en este hospital. Quiero reconocerle la valentía, doctora Mónica Villaguillén, porque finalmente los padres a quien le reclaman, la primera ventanilla que reclaman es a usted, al hospital Federico Gómez. Sí, pues, mire, realmente no sé esa información, es que quién se la dio, porque ayer tuvimos a los papás aquí, este, Joaquín, estuvo, estuve yo y estuvo el doctor Pedro Flores de la Secretaría de Salud. Entonces, platicamos con los papás, y lo primero que expresaron los papás es, no es contra el hospital. Nosotros estamos agradecidos con el hospital, con el trato, con los médicos. No es el hospital contra quien nos estamos quejando. Y entonces, pues, esa parte, pues, nos hace sentir muy bien, porque estamos aliados. Los papás y nosotros estamos aliados por un mismo objetivo, ¿no?, y creo que eso es importante, ¿no?, y que ellos se sientan apoyados y que saben que nosotros estamos haciendo todo lo posible por, pues, brindarles el mejor servicio. Entonces, pues, desde ese punto de vista, creo que es lo más importante, ¿no?, y es por lo que nosotros trabajamos. Sí, porque sé que el Seguro Social les va a prestar, este, algunas unidades como para una semana, pero, y luego, ¿qué?, digo, no pueden estar viviendo de la hora, así que de la, pues, de préstamos y de la caridad pública. Este, aquí es un tema de vida o muerte de cientos de niños. Alguien me decía, alguien me decía, no, usted decía, no se ha muerto ninguno. Ah, entonces hay que esperar que se muera alguno, ¿de reclamé? Sí, no, no, definitivamente no, pero, mire, nosotros como hospital, la coordinación de los institutos, cuyo comisionado es el doctor Alejandro Mohr, la Secretaría de Salud, que, como le digo, hemos tenido contacto con el doctor Pedro Flores, pues, todos estamos buscando, el propio Seguro Social ya se acercó a nosotros, pues, estamos entre todos buscando las mejores alternativas y las más rápidas, porque necesitamos que esto se resuelva ya, entonces, pues, estamos actuando, ¿no?, en búsqueda de la mejor solución para ya darle respuesta a esto. Yo todavía, admirable, doctora Mónica Villaguillén, no me entra en la cabeza que ante este problema tan grave del gobierno entero no haya, lo haya resuelto, es más, no lo haya previsto, y repito el calificativo que he dado, es criminal, que en los hospitales no haya medicamentos para niños con cáncer, es criminal, así me parece. Sí, 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 bueno, pues... No, 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 quiero que me lo diga usted, pero lo digo yo, ¿sí? Sí, 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 Joaquín, es terrible, es muy grave. Bien, ¿y qué van a hacer, doctora? Porque ahora les van a prestar unas del Seguro Social que me dice que no han llegado. Bueno, lo que parece ser, aunque, pues, digo, a veces, pues, uno dice una cosa y, pues, los hechos no se concretan, ¿no?, porque, pues, hasta hoy no hemos recibido el apoyo del Seguro Social, pero tuvimos información hace un par de horas de que la COFEPRIS ya va a liberar este medicamento. Entonces, esperemos que así sea y que hoy mismo podamos nosotros contar ya con este metotrexate. Pero no le puedo afirmar, ¿no?, porque no depende de mí, es una información que me dieron, como le digo, hace unos momentos, y que yo espero que de verdad sea cierta, porque si esto es real, pues, tendremos el medicamento en las próximas horas. Ahora, doctora, por último, ¿sólo les falta este fármaco, el metotrexate? Metotrexate, sí. ¿Es el único que les falta? Sí, sí, en este momento sí. Pero es vital. Es vital, sí, insustituible. Bien, bueno, pues, le hablo mañana, doctora, ¿cómo ve? De acuerdo. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y le mando un saludo y le respeto y me pongo de pie ante su valentía y su honestidad. Le mando un saludo. Gracias, igualmente. Que esté muy bien, es la doctora, es la doctora Mónica Villavillen, directora médica del Hospital de México, Federico Gómez, haciendo esta gravísima denuncia que Gofepris tiene detenido el metotrexate, que es fundamental para la vida de los niños con cáncer, que es vital.